Todos los aeropuertos siguen abiertos, pero para conocer más datos conectamos con nuestra enviada en Barajas. No, 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 no me digas que es enviado a la tonta, a la tonta no. Que no es tonta, que es que no es tonta, solo le falta un poquito de confianza. No, le falta confianza, le falta cerebro. Esa chica se pega un tiro en la cabeza y no se mata. Por favor, no, no, la presión es mona. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes, Araceli Carnero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy, a los pies del volcán islandés, jugándome la vida. Pero no me importa, porque soy una nueva Araceli, dispuesta a todo por informar. Pero Araceli, ¿por qué has ido al volcán? Pero si la noticia está en los aeropuertos de la península. Pues... porque soy tonta. Sí, eres tonta. No, por favor, es que si la presionas es que es peor. He venido hasta aquí para nada y hace mucho calor y se me ha frito el pelo. Y encima he intentado apagarlo, pero no puedo, mira. ¿Cómo vas a apagar el volcán? No, Araceli, va, 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 Araceli. No, llorar, no, Araceli, no. Bueno, vale. Vale, no lloro. Me voy a dejar esquiar abajo la agüita. Vale, no, soy una reportera de raza. Soy... soy... yo insistía, pero con tetas. ¿Qué dices? Venga, pregunta lo que quieras. Vale, Araceli, una facilita. ¿Dónde está la nube de ceniza ahora mismo? ¡Ay, me la sé, me la sé, me la sé! ¿Dónde está? La nube, ahora mismo, está en el aire. La nube está sobre el centro de España, Araceli. Claro, pero para vosotros es muy fácil, porque estáis allí. Pero yo estoy en Islandia y no la puedo ver. Ay, si es que... si es que no valgo para periodista. Si es que ya me la dijo mi madre, Araceli, asteticista. Bueno, Araceli, asteticista, oye, tú, tú vas a ser una gran periodista, Araceli. Aunque me deje la vida en ella, yo lo voy a conseguir, Araceli. Pero es que soy muy tonta. Ya lo sé, ya lo sé. Es que soy tan tonta que una vez me lancé de boca sobre un escaparate. Pero ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Pues porque había un cartel que ponía su traspasa. Bueno, no. Es completamente idiota. No es tonta, Araceli, mírame. Araceli, 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 mírame. Mírame a los ojos. Fijamente, Araceli, fijamente a los ojos. No eres tonta, Araceli. No eres tonta. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla, Araceli. Concéntrate, Araceli. Vale, me concentro. Pero eso era un poco que me mareo. Vale. ¿Cuántos vuelos se han cancelado hoy? ¡Ay, esa me la sé, me la sé! Varios. Una cifra. Araceli, queremos una cifra. Más de diez. No lo sé, no sé contar más de diez. Bueno, vale, es gilipollas. Adiós, Araceli. Adiós, adiós. Bien, vamos con deportes. Araceli. ¡Ay, realmente. Araceli.